Desde el pasado 12 de febrero del año 2022, Christian Odal y Belinda no han parado de dar de qué hablar, luego de que justamente el cantante sonorense compartiera un comunicado en el que justamente él anunciaba la ruptura de su compromiso y su relación con Belinda. Y pese al año y medio de relación y ya encontrarse comprometidos para casarse, los conocidos intérpretes decidieron continuar con su vida cada uno por su camino. Después de que recientemente Christian Odal se viera involucrado en una polémica, por justamente compartir una conversación personal que mantuvo con Belinda y también después de experimentar toda la polémica que generó el hecho de que su ex-suegra apoyara un comentario donde le decía Nako, el intérprete de los besos que te di estaría nuevamente en el ojo del huracán, dando nuevamente de qué hablar luego de que decidiera borrar por completo los rastros que quedaban en su piel de Belinda. Mientras vemos que Belinda se encargó este fin de semana de relanzar ese audio en particular del tema que compuso recientemente y que muchos aseguran se trataría de una indirecta hacia su exnovio Christian Odal, este último por su parte se dejó ver en Costa Rica, donde se había encargado de dar una serie de conciertos justamente por su forajido tour y desde donde justamente se encargó de mostrar la última sesión de tatuajes a la cual se estuvo sometiendo en un tatuestudio. Tal parece entonces que luego de su visita a este país centroamericano, Odal aprovechó para plasmar nuevos diseños en su piel. Pero lo que justamente llamó más la atención de su público es que finalmente decidió quitarse el tatuaje de su frente, que sería el último rastro de esta relación que mantuvo con Belinda. Se trataría justamente del tatuaje que Odal tenía en la frente y que justamente llevaba consigo desde casi el inicio de su relación con Belinda, donde reflejaba la palabra utopía acompañada de un corazón, pero ahora en estas nuevas publicaciones se puede apreciar entonces que dicho tatuaje en honor a la cantante había sido completamente reemplazado por una flor, pues el mismo cantante sonorense se había encargado de compartir una serie de fotografías que muestran su visita al local y que han hecho que a través de las redes sociales circulen las nuevas imágenes donde Christian Odal presume su nuevo tatuaje. Todo indica entonces que Odal finalmente ha decidido dejar el pasado atrás y que luego de borrarse este último tatuaje, finalmente ha decidido eliminar por completo cualquier rastro que tuviese de Belinda o de su relación en su cuerpo. Pero lo más importante de todos y lo que realmente debería enfocarse es eliminar todos los sentimientos que pueden quedar en su corazón. Así que les pregunto a ustedes si consideran entonces que Christian Odal finalmente se ha olvidado de la cantante Belinda, o si simplemente decidió borrarse los tatuajes para evitar tener que recordarla cada vez que se viese el espejo. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden también suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo, además de ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.